¡Ay, no puede ser! ¿Qué se escucha? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡Se me hace que son lobos! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡A ver! ¡Véngase para acá! ¡Véngase para acá! ¡Véngase para acá! ¿Quién eres tú? Yo soy Gati Rodrigo. ¿Y tú? Gati Shell. ¿Y a poco los gatos hablan? ¡Claro! ¡Ay, pues sí es cierto! ¿Ustedes hablan? ¿Y qué andan haciendo por aquí o qué? Estamos en busca de comida. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Qué se les antoja? Pues, pizza. ¡Ay, los gatos no comen pizza! Los gatos comen... ¡Leche! ¡Juiscas! ¡Comen juiscas! Sí. ¿Juiscas? ¿No? No. Bueno, vayan en busca de comida. Ya no hay más gatos, de seguro, ¿verdad? ¿No? Pues, no sabemos. ¡Ay, bueno! Mejor ya váyanse porque ya me está dando miedo. ¡Ay, no! ¡Habrá más gatos por aquí! ¡Miau! 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 ¿Están los grabando? No, yo no los he visto. Yo tampoco. Yo ya tengo hambre. ¡Miau! Mira, ya viene. ¡Miau! 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 ¡No encontramos comida! Pero sí, pero sí encontramos al amigo Mike. ¿Cómo que no encontraría la comida? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Es un fin del mundo! No, esa es una telenovela. Pues, ¿qué les parece si bailamos una canción? ¡Sí! Pues, vamos a bailar con el amigo Mike. ¿Gato? ¡Miau! ¿Dónde? ¡Miau! Gato, gato de color, tienes, tienes mal olor. Si tú no te bañas hoy, tu bola de sangre no te doy. Gato, gato de color, tienes, tienes mal olor. Si tú no te bañas hoy, tu bola de sangre. Vamos a jugar. Gato, gato de color. Gato, gato de color. En el parque, en el jardín, podrás jugar al fin. Con tu bola de sangre favorita. ¡Sí, así! Gato, gato de color, tienes, tienes mal olor. Si tú no te bañas hoy, tu bola de sangre no te doy. Gato, gato, gato de color, tienes, tienes mal olor. Si tú no te bañas hoy, tu bola de sangre. Vamos a jugar. Gato, gato de color. Gato, gato de color. En el parque, en el jardín, podrás jugar al fin. Con tu bola de sangre favorita. ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! Pero solo uno puedo yo escoger. Hoy pedí permiso de tener este patito que está aquí. Seis animalitos quiero yo. Pero solo uno puedo yo escoger. Hoy pedí permiso de tener este cochinito que está aquí. Seis animalitos quiero yo. Quiero yo, pero solo uno puedo yo escoger. Hoy pedí permiso de tener este gallito que está aquí. Quiriquiquiqui. 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 Seis animalitos quiero yo. Pero solo uno puedo yo escoger. Hoy pedí permiso de tener este borreguito que está aquí. Me, 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 me Si es de animalitos quiero yo, pero solo uno puedo yo escoger Y de todos ellos escogeré este perrito que está aquí Todos son muy simpáticos pero solo uno puedo tener así que con este perrito me quedaré